La Guardia Civil ha denunciado en varias actuaciones a 10 personas que fueron sorprendidas practicando deporte y celebrando barbacoas al aire libre. En La Rioja, una patrulla de tráfico sorprendió a una persona practicando deporte acompañado de su perro. Un segundo corredor ha sido denunciado en Merindad de Tudela, en Navarra, por encontrarse a dos kilómetros y medio de su casa. Por otro lado, una mujer y su hija fueron sorprendidas por una patrulla del Seprona mientras hacían un picnic en la Reserva Natural del río Ebro, en Tudela, alegando desconocer la situación del país porque no ven la televisión. También en Navarra, la Guardia Civil tuvo que intervenir en un ático particular en el que se estaba celebrando una fiesta con barbacoas.